El amor que algún día sentimos Al mirarnos tú y yo Ya pasó el verano y otoño Ya casi terminó El invierno aún no ha llegado Estoy muriendo yo Es el invierno más triste y más frío Que haya sentido yo Tú es medio de mi cuerpo y mis huesos Hasta mi corazón Esa llama que fácil ardía Ya nunca se encendió Y las mieles que tanto saboreaban Amarga saben hoy La esperanza que aún yo tenía Ya se me derrumbó Y la flor que esperé floreciera Pues siempre se murió Es el invierno más triste y más frío Que haya sentido yo Pues me duele mi cuerpo y mis huesos Hasta mi corazón Esa llama que fácil ardía Ya nunca se encendió Y las mieles que tanto saboreaban Amarga saben hoy Amarga saben hoy Amarga saben hoy Gracias.